muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a ebz gamer y bueno hoy os traigo un vídeo que combina información y combina también un poquito de opinión vale información porque os quiero contar un par de cositas la primera es que ayer se anunció por parte de ella se anunció el remake del juego de a the space vale que fue un juego salió en playstation 3 y en xbox 360 lo digo aquí porque para mí ha sido una gran noticia vale para mí ha sido uno de los mejores survival horror que he jugado y por eso cuando salió ayer la noticia pues me alegro un montón y la quería compartir con vosotros vale de todas formas estaréis viendo imágenes por aquí no se sabe nada más vale simplemente se ha visto de estas imágenes y no se sabe en qué plataforma va a salir si será para playstation 4 xbox s o será para playstation 5 xbox series x no se sabe nada vale estaremos atentos sobre todo yo porque como comento uno de mis survival horror favoritos sino el primero y no le quitaré ojo por si sale en playstation 4 para comprármelo vale y ya la segunda la segunda información que es de lo que va a tratar este vídeo es que justo hace una semana la empresa valve vale anunció una nueva consola una nueva consola pues pc y bueno pues me imagino que mucha gente estará harta ya de vídeo con las especificaciones y demás pero bueno yo por si hay alguien que aún no lo ha visto vale hace una semana que salió si hay alguien que uno lo ha visto os lo traigo yo es más o menos para que veáis físicamente como es en los vídeos los trailers que han puesto las especificaciones no voy a meter mucho las especificaciones vale porque tampoco soy una persona que entienda mucho pero bueno os comentaré más o menos cómo va la consola y demás y ya al final del vídeo os daré os daré mi opinión vale así que venga vamos a comenzar el pasado día 16 de julio por la tarde la empresa como he dicho valve presentó su steam deck vale que es el nombre que recibe esta esta consola a la que los desarrolladores dicen que no es una consola que es un pc y es que en su interior la verdad que tiene unas especificaciones de un de un auténtico consolón vale se llega a comparar incluso con una playstation 4 o una xbox series s por lo tanto vamos a poder jugar a juegos triple a que tengamos en nuestra biblioteca de steam que esto es lo bueno que tiene que tú te puedes comprar esta consola y si ya tienes juegos comprado en este y no hace falta comprarte juegos porque comparte la misma biblioteca vale incluso también se ha dicho que se puede instalar windows 10 por ejemplo y tendría posibilidad también de jugar al catálogo de impas entre otras más cosas que se pueden hacer vale físicamente la consola la bueno la estaréis viendo en imágenes físicamente a mí es verdad que no es una consola que me parezca bonita la veo un tocho pero bueno es verdad que para meter esas especificaciones pues tiene que ser una consola un poquito más grande la pantalla es multi touch de 7 pulgadas creo que está bastante bien vale equipar a la pantalla de la nintendo switch o led de 7 pulgadas después tenemos 2 trackpad se llama vale que viene a imitar lo que viene siendo un ratón en ordenador vale los ordenadores portátiles vale el ratón este que tú expulsado y bueno ya tiene como siempre los joysticks vale la botonera y tiene cuatro cuatro gatillos vale dos arriba y dos aquí como en la empuñadura físicamente habría que ver si es si es cómoda vale vais a ver las especificaciones que es una consola que pesa un poquito más que la nintendo switch pesa unos 600 y pico de gramos es un poco más grande que la nintendo soy también pero claro lo compensa con la potencia es normal que una consola que es bastante más potente que la nintendo switch pues tenga que ser un poquito más grande y tenga que ser un poquito más pesa de hecho yo no hace mucho estuve comentando en un vídeo con un suscriptor que si querían hacer una consola más potente pues ahí va a pesar muchísimo más y va a ser bastante cara y bueno unos días después ha sacado este sorpresón y es verdad que es una consola un poquito más pesada que la nintendo switch pero yo creo que 600 gramos se va a poder llevar bien vale y sobre el precio bueno pues ahora os pondré la imagen son tres modelos vale bueno lo pongo ya son tres modelos lo que van a sacar una con 64 gb de memoria otra con 256 gb de memoria y otra con 512 de memoria el hardware es el mismo las tres consolas lo único que varía es el almacenamiento vale en los dos modelos más superiores el almacenamiento es en ssd vale mientras que en el de 64 gb es un disco duro normal y corriente vale esto han dicho los desarrolladores que no va a implicar una un peor rendimiento en juego vale simplemente almacenamiento también ha comentado que se puede ampliar el almacenamiento a través de una micro sd por lo que te puedes comprar la de 64 gb y ampliarla con él con la micro sd que tú quieras vale todo esto hablando de eso es físicamente hablando de bueno los precios son el el modelo más básico va cuesta 419 euros el modelo intermedio no me acuerdo exactamente pero creo que son 550 y el modelo superior son 680 vale esto aproximadamente estoy hablando de memoria me lo tenía que haber apuntado pero no me lo ha apuntado soy así de listo y bueno como digo te puedes comprar el modelo porque bueno en los dos modelos superiores tienen alguna alguna mejora vale pero son estética por ejemplo el modelo superior tiene la pantalla anti reflejo pero bueno que eso tampoco ellos me ha gastado 200 euros más por eso vale bueno ya eso ya es cuestión de cada uno como comento hemos hablado de físicamente como en la consola hemos hablado de toda la botonera que trae y demás la batería dicen que puede durar desde dos horas hasta ocho esto siempre según el juego que vaya a jugar si es un juego muy exigente te durará dos horas vale si son juegos hindi y demás pues te puede durar hasta las 8 vale yo creo que el nivel de batería creo que está bien y después comparte también con nintendo switch pues el tema de que tiene también un dock vale un dock con el que lo podemos conectar a cualquier monitor oa cualquier televisión y poder jugar ya pues en modo sobremesa como como el nintendo switch ahí le podríamos conectar ya un teclado le podemos conectar un ratón se le puede conectar auriculares por usb auriculares por bluetooth porque esta consola tiene bluetooth tiene también dos micrófonos en la parte frontal yo sinceramente creo que es un consolón que va aquí ha pegado el pelotazo pero yo de hecho tú vas a reservar la hora y te dan como fecha de entrega el segundo trimestre de 2022 lo que lo cual quiere decir que están vendiendo bastante y yo cuando vi el anuncio la verdad que me llamó bastante la atención el poder jugar a los juegos de steam poder jugar a juegos ya más tochos vale es verdad que me gusta mucho el catálogo de nintendo switch pero bueno entonces hoy la tengo ahí y poder jugar un catálogo más amplio vale pues la verdad que me llamó la atención la recebe me costó cuatro euros reservarla que si te echas para atrás en el primer mes te lo devuelven si es si te echas para atrás ya una vez pasados el primer mes te lo ingresan en tu saldo de steam y bueno yo la reservado me han dado como fecha el primer trimestre de 2022 como habrá gente que la reciba en diciembre veré la review de la opinión y lo veré todo y ahí ya decidiré si al final me la compro o no mi idea es la voy a comprar vender la playstation 4 y quedarme con la nintendo switch y quedarme con la steam deck es lo que tenemos los pobres vale tenemos que ir vendiendo para poder ir comprando y bueno pues eso es más o menos la información que quería dar o no sé si ya habéis visto algo sabía y algo si no sabía y pues ya lo sabéis vale para reservarlas antes al principio había que tener una cuenta de sin haber hecho una compra pero ya por lo visto no yo me crea una cuenta de steam y la reservado el tirón vale y ahora ya vamos a entrar en la segunda parte del vídeo vale lo que comenté de mi opinión he visto en muchos grupos y he visto en muchos foros y demás mucha gente de nintendo que está pirando por tierra esta consola y porque la están llamando la switch killer como diciendo que vienen a quitarle el trono a la nintendo switch yo creo que ya va siendo hora de quitarnos la venda de los ojos vale si esta consola sale y destrona a la nintendo switch de su trono pues creo que es mejor para todo porque de esta forma nintendo switch se tendrá que poner las pilas y tendrá que sacar una consola mejor en un futuro porque es verdad que desde 2007 que sacó la nintendo switch se han dormido un poquito en los laureles y no y no han vuelto a sacar nada porque de hecho yo he visto muchos foros en muchos sitios muchísimos nintenderos quejándose de esto vale ahora que sale algo que puede hacer que nintendo se despierte que nintendo se ponga las pilas que por fin se ponga a trabajar en la nintendo switch pro y la saque pues le echan tierra encima y dicen que esto que no va a ser para nada que señores vamos a disfrutar los videojuegos vamos a cuanta más competencia haya mejor para todos nosotros que nos gustan los videojuegos ya sea en playstation en equipo en nintendo o en pc y vamos a disfrutarlo vale que es lo que nos gusta eso y es nuestro hobby vamos a quitarnos los fanboys vamos a quitarnos la camiseta como si fuera nuestra camiseta de fútbol y vamos a disfrutar de los videojuegos que es lo que nos gusta si ha salido esta consola y le quita el trono pues que se lo quite y que se espabile nintendo vale yo por mi parte como he dicho ya la he reservado veré estaré atento durante todos estos meses a nuevas noticias nuevos rumores en la review y todo lo que salga para finalmente tomar una decisión de si comprarla o no ahora mismo con lo que hay a mí me ha encantado porque la posibilidad de estar jugando en la consola portátil como nintendo si es que nintendo la nintendo si me ha encantado a mí por ese tema pues la posibilidad de llevármela o de ponerla en el doc que se venda aparte vale una salida de información del doc ponerla y ponerle mi teclado mi ratón y trabajar en un ordenador como si fuera un ordenador normal editar mis vídeos en photoshop y demás pues a mí es que me ha encantado todo ello por 419 euros que son no olvidarlo 70 euros más de lo que vale la nueva nintendo switch oled que lo que trae un poquito más de capacidad de memoria la pantalla un poquito más grande el puerto de tener más dos altavoces mejorados y para de contar vale por 70 euros más tiene lo que viene siendo un auténtico consolón con un juego y vas a poder jugar juegos de playstation 4 equipo equipo 1s pc vale creo que la inversión puede merecer la pena pero siempre con los pies en el suelo viendo a ver cómo va saliendo y viendo la review de los que se han tirado a la piscina se han comprado primero vale esa es mi opinión esa es la información que quería dar o recordar también lo de la gente que ha sido anunciado y bueno ese es el vídeo que os traía para hoy no sé qué opinión tienes tú no sé si eres de la opinión de que esto no va a destronar nintendo switch que va a durar muy poco que no vale para nada no sé si te ha encantado la consola como a mí y la vas a reservar me gustaría que lo dejaran en comentarios vale para leerlo y para debatir cómo hice con el usuario con el suscriptor creo que era juan juan creo que se llamaba un saludo juan pues lo podéis dejar en los comentarios vale comentamos amigablemente y bueno quería comentaros también que estamos ya cerca de los 300 suscriptores estoy muy contento con el subidón que está pegando el canal recordaros que hice ya un sorteo de un dlc del inmortal phoenix rising también a los 100 suscriptores y otro sorteo del caje y ya voy a ir preparando otro sorteo para los 500 suscriptores que fue la segunda meta que me propuse cuando creé el canal vale la primera fueron los 100 la segunda meta son los 500 suscriptores y la tercera pues serían los 1000 vale así que ya lo voy comentando a los 500 suscriptores porque voy a hacer un sorteo de un juego ya bueno ya cuando fuera vaya quedando menos ya ya iré comentando vale que aún todavía falta mucho y por mi parte pues solamente me queda recordar como siempre que si te ha gustado el vídeo que le dejo un fuerte like que si no está suscrito te agradecería que te suscribiera que le deja la campanita para activar la notificación de que yo suba un vídeo te lo notifique youtube vale y que compartas en tus redes sociales con amigos que tengan la nintendo suite para que ellos estén también puestos al día de las noticias los juegos que salen el review y demás que intento traer siempre aquí al canal por mi parte pues nada más espero que te haya gustado el vídeo espero que te haya gustado la consola nueva que va a salir consola pc y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo